Mi corazón a tus pies, lo ves y no lo levantas Saba y que le das, saba y que le das Pobrecito corazón, cuantos desplazos aguanta Que es eso de mamá chunga, que viene con su patraca Cuando ella me dice triquis yo le digo triquis Traca, truntero, truntero, truntero Me extiende la cama, me voy a acostar Alegra tu cuerpo y acerca, traca, que le da piel Que le da, 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 que le da Tuntero, tuntero, truntero, truntero, truntero ¡Eso! ¡No más de esas cosas! ¡Eso! ¡Eso! Crucero de la mañana, canina que estrella Crucero de la mañana, canina que estrella Saba y te va, saba y te va Esa suele bien de mí, como yo me acuerdo de ella Es que soy una marca, que no es capaz de derrarti A spicy yo rebelde con mi孩子 Trics no haber esperado, no por qué saber Es que a la cama me voy a emocionar Arriba, rebela, femenina, 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 femenina Tu me Stone, tu me Stone, tu me SG, que es nellaentar Saba! Eso, por favor, por favor, y nos vamos a decir Muchas gracias a todos los apoyos por estar aquí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!